Bienvenido. 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 es y ya you estriction yo veremos y y podemos ver que es la primera vez, podemos entender que es la primera vez que es la primera vez. Si tienes que elegir un exponencial, puede ser en negativo, y luego es el segundo vez que se transforma. Entonces, ya no se sabe de otro y el segundo, el cuarto no se sabe ni. bien ahora vamos a la clasificación de esta función que se satisfa y si puedes elegir a fx de 0 a 0 si lo elegimos a fx de 0 a 0 pero el limit no es así que ya esta función de 0 a 0 si puedes elegir a fx de constant function 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 bien y 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